por la noche y nosotros sabemos que ustedes son mujeres preparadas y capacitadas bueno pues experimentadas para hacer lo que sea en cualquier terreno entonces nosotros queremos compartir con ustedes una noticia en español la cual ustedes tendrán que leer en el idioma que les indique nuestra tómbola electrónica yo tengo unos números aquí para que ustedes escojan señor pero tú sabes que mi trabajo tengo que cuidar mi trabajo la emoción la emoción ¿Cuál calor, amiga? ¿Y esta es la que te toca aquí? Este es mi número, el... ¡Claro! ¡Ay, no! Tira para adelante. O sea, que yo soy la primera. El dos. ¡Fácil! ¡Ay, René! ¿Quién tiene el uno? Uno está aquí. ¡No! ¡No es Laura! ¡Claro! ¡No es Laura! ¿Quién es que tiene el uno? ¡Laura! Pero yo cedo a la de mayor jerarquía aquí, a doña Elianza Quintero. ¡No, dos señores! ¡No, dos señores! ¡Claro! ¡No, dos señores! ¡No se me asusten que les vamos a ayudar! Ustedes van a escuchar, escuchen bien, la noticia traducida al idioma que le corresponde. O sea, nosotros la vamos a leer en español y ustedes en otros idiomas. Ok. Agárense. A ver. Entonces, ustedes lo que van a hacer es un ejercicio de fonética, cómo suena. Ok. Primero lo vamos a escuchar en ese idioma y después lo vamos a repetir. Ajá. Pero además, les vamos a mostrar este video que producción ya tiene preparado. La número uno es... Laura. ¿Qué es? Laura. Laura. Entonces, vamos a ver con la tómbola electrónica. Por favor, tómbola electrónica, ayúdanos. La número uno. ¡Ay, en alemán, Laura! La pregunta. Ay, en... El hotel evidente. Producción. Ajá. ¿Qué idioma ustedes manejan? Ese no estaba en mi lista. Ese no estaba. Precisamente. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, ¿qué es? Es para gozar un chilo, Laura. Ok, sí. Vamos a escuchar cómo suena un narrador. Ok. Alemán. Ok. Vamos a ver, entonces, el alemán. Vamos a ver el alemán. Ok. Ok. Ay, mi madre. Bueno. Escuchen, porque la voy a leer en español. A tu alemán. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. En una noticia internacional, parece que el teteo llegó a Nueva York. El caos que vive la ciudad se atribuye a la llegada de millones de inmigrantes. Bueno, estamos listos para que Laura, aquí está su ficha, para su ayuda, adelante. Usted tiene toda la capacidad de fin pronter, como la vieja escuela. Entonces, dice así. Dale, Laura. Con el perdón de lo que habla en alemán. Dice así. ¡Gracias! 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 La alemana está bateando. ¡Gracias! ¿Quién tiene el número dos? El número dos. ¿Quién tiene el número dos? La chica del pico Duarte. ¡Gracias! 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 Vamos a ver la tómbola, entonces, cómo te trata. ¿Qué idioma te toca, Julieta? Vamos a ver. A ver, dale tómbola. La tómbola, por favor, para ver en qué idioma nuestra Julieta Arias se va a desempeñar leyendo esta noticia. Ahí está, veamos. ¡Gracias! 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 Está bien ahí. Pero ¿y por qué no en inglés? El portugués es chulo. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, por favor. Adelante. No noticiario internacional, parece que o Teteu chegou a Nueva York. Llegó el Teteu. Funcionare el Teteu Estado warden con diseñar los nuestros gordos. ...y un examen de la famosa pasola. ¡Us lleva a nos preguntar... La pasola. La pasola. ¡La pasola! ¿Qué ti acu gorduros sean los dominicanos en esta situación? ¿Listos? ¿Lista, Julieta? Ya escuchaste... Es la misma noticia, pero vamos a escuchar, entonces... Vamos a ver, la interpretación. Y la ONU alerta que las grandes jornadas de trabajo han causado 745 mil muertes por año. Eso pasa poco, eso pasa poco. Literalmente en el pico, Duarte. Parada en el pico. Ok, vamos, en portugués. No noticiero internacional parece un teteo por chingar no valor que a causa no decide Antón chingar. Millones de inmigrantes, correr o billar, motos y example. Pero tiene una meca con una china por ahí. Es una pronunciación de los dominicanos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese es mi amiga! ¡Ese es mi amiga! Como una chinita. Amigate cruzate pero bien. Necesitamos una cobertura en Alemania. Otra en Brasil. Prené, nos tienes que enviar para Alemania, Portugal, por ahí. Prené, se va a conseguir nosotros aquí. La número 3. Yo no vi eso en guión, yo no vi eso en guión. Ahí está, Rosagna tiene la 3. Veamos, entonces la tombola, ¿qué dice? Vamos a ver. Tombola eléctronica. ¡Italiano! Muy bien. E l'italiano, la pasta. ¡Ay mi madre! 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 A cucciari. Ok. ¡Toma, chao! Tutto bello. ¡Escuchemos! En las noticias internacionales, parece que el teteo ha llegado New York. El caos en la ciudad es atribuido al arribo de miliones de inmigrantes. Correre y calibrar motocicletas y uno chame de la famosa Passola nos lleva a preguntarnos que ruedas los dominicanos en esta situación. Para ver el video, ahí está. O sea, sí, ya es la mitad del... Exacto. Buongiorno y bienvenidos a la IG5. Esa cosa, mira la calabaza. Hoy es el día de la vía oficial al fondo Salva Stati. Ahora sí, adelante, es para lista nuestra italiana. Vamos, vamos, vamos. Como usted me enseñó. Mira, metelela ahí al final, tú le metela ahí al final. Sí, lo hace así, varias veces ya. En las noticias internacionales, temblas el teteo hacia el junio de New York. Eres, ¿eh? Caos y cata atribuido a las rabias. ¡Bravo! Mira, compañera, siga, usted puede, vamos. Correre a calibrar de motocicleta. Eres, una famosa Passola. Si importa, es Sirienzi, te suelo chucar. Diga, siga. Dominicanis, esta situación. ¡Bravo! No, 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 no. Si por eso tú crees que te vas a fallar, yo te voy a buscar los lentes ahora mismo. ¿Tú dónde está tu lente? ¿Están en la cartera? Ella lo trajo. ¿Están en tu cartera? Yo sé quién sabe. Yo sé quién sabe. Ok, la tómbula electrónica está lista para saber en qué idioma. Ahí está rodando. Ay, el francés. Pero... Ay, la tómbula. No, es que no le gusta el francés. Ay, el francés. Alemán. Ok. No, el primero. Alemán. Ay, pero ¿cuál es? La tómbula que está acá. ¿Cómo, francés, 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 francés. Alemán, yo creo que está fácil. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, por favor. Escuchemos. Es mi amiga, ella dándome fuerza. Es que es más fácil. Alemán, escuchemos. Bueno, vamos a escuchar. Elie, ¿cómo está aquí? En Toulouse, notamment. Ayer, on s'active pour attraper le retard accumulé. Et beaucoup de responsables sont écoeurés en découvrant... Ok. ¡Muy! ¡Muy! y que fuerte ay ya se pueden ir a la francia cuando yo quiera ir alemania chicas ustedes ven una simple persona aquí pero yo estoy aquí para darle una oportunidad en el cine ahora vamos a dejar las noticias y no es bailando yo no tranquila nada de bailar ya están bien en idiomas ahora vamos a ver cómo están en intención y actuación pero eso lo vamos a hacer después de la pausa tírenlo para allá